SIGRE! 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 O que le caen a cientos, caen en el cielo ardiendo, océanos que se vuelven en desiertos. La maquinaria industrial no sobrevaya rungiendo, se torna en dice el cielo y es como el cemento. Esta irisada divierte, solo el venero entiendo, tan imparable como suplente al infierno. No podrás ser un planeta diferente, libre de feo, no es feo, no podrás ser un planeta entre las estrellas que anujen a feo. No podrás ser como SIGRE! 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 SIGRE interperiendo, sin tu querer resistiendo, millones de personas viven muriendo. Deshacen los colores y los tenemos invierno, todo cuanto compran queman tu miedo. Y no es que tú despierro, entre tu cuerpo comiendo, lo poco que queden, se lo comerán los huevos. Un planeta diferente, libre de feo, no es 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 feo. Un planeta increíble de FVC, no podrás ver Un planeta, tu estrella, tu estrella, tu alma, que da fe No podrás ver Un planeta, tu estrella, 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 Chisket, 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 chisket ¡Bien so, vien so, cien so, vahooo!! Gracias por ver el video.